Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nosotros ya la echamos, bien abiertita la tienen. Mirá, ve, ese gallo lo reportaron en la noticia que la habían robado. Ahí está, ve, ahí estaban comentando que se la habíamos robado, ahí la encontramos en el camino. A nosotros nos perdieron dos gallinas y una marchola y un gallo. Y es la que nos trajeron, bobo. Es barata, la vendieron. Es barata, la vendieron. A cinco dólares. A cinco dólares nos dieron a esas gallinas. Imagínate, nosotros aquí engordándola, pura concentración. Pautita, azúcar de sapo. Dejen ir, vamos, aquí lo vamos a comprar nosotros. Vamos. Dejen ir, vamos. La alejanta dice, la alejanta se debe de donde anda. Hace Jenny. Dando vueltas. Escucha, están haciendo, dice. Escucha. Cristiano, ¿ustedes tienen canal en YouTube? Escuchen. ¿Ah? ¿Tienen canal en YouTube también? ¿Tienen canal en YouTube? Sí, tenemos. ¿Cuántos, cuántos, cuántos suscriptores? Poquitos. 1.300. 1.300 tenemos. 1.300. Sí. A Jocelyn. A Jocelyn. No, hombre, tiramos, tenemos poquito. Gracias, Edith. Gracias, Edith. Gracias, Jenny. Margarita está manejando un sombrero, güey. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a ganarle, pues. Vamos, pues, vamos a la batalla. Y nosotros, el Salvador 4K. El Salvador Azul es el Salvador 4K. Vamos, vamos, vamos. Gracias, Pautista, gracias. Gracias, Edith. Gracias, Edith. Gracias, Edith. Gracias, Edith. Vamos, vamos. Vaya, si ganamos, les vamos a dar sopa de gallina a todos. Uy, qué rico. Creo que alcanzo. A mí me gusta la que está arriba de la piedra. Ah, hola, mi amor. Vamos, vamos. Gracias, Pautista. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Bueno, no, no. Bueno, hubo error. Déjeme el tap-tap. Sí, amigo, man. Estamos top uno. Gracias, Chito. No hablamos nadie. Gracias, Chito. Gracias, Chito. Estaban preguntándose. Vamos, vamos, vamos. Déjeme el tap-tap. No, hija. Cómo más estar en vivo. Estamos aquí. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny. No, solo decirles no. Gracias, gracias. Aparte del patrón, no. Patrón no hay aquí. Ahí está el sopoli. Y que a mí Chito me dijo que le preguntara, porque... Vamos, vamos, vamos. Gracias, Chito. Gracias, Omar Toro. Está chido ese, Piroco. Vamos, vamos, vamos. Está bien bonito. Acuérdense de los tacos. Gracias, Ricardo. Vamos a decirle a los millones. Recuerden, al millón soltamos cinco cofres con mil monedas cada uno. Total. No, es otro union. Ah, yo sí, está activo, Manuel. Gracias, Teresa. Vamos, vamos, vamos. Yureida, gracias, Yureida. Gracias, Yureida. Gracias. No, y nada. 1024. No, y Diana, hoy no. Solo aquí en TikTok. 1063. 1063 lleva. Es el último día. Vamos, vamos. Gracias, Jenny. Gracias, Mama Azul. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a decirle ganado. Sus pasos fueron piratas por descubrir ese tesoro. Gracias, Tau. Gracias, Tau. Gracias, gracias, gracias. Y por el momento sí. Vamos, vamos. Sí, pero vamos a empezar esta semana. A vos, mañana. Más que gane el sopón de gallina. Ah. Ok. Vaya. Hola, muchachos. ¿Qué hubo? Saluditos a todos. 4K dice. Hola, César. Ya no está ranza. Dice Sabrina, veníte. Esa sí fue adrenalina la que ustedes vivieron, bicho, en la lluvia. Miren, y esto que no pido más tormentas eléctricas en el día, solo en la noche se vienen. No, porque todos los días saldríamos a hacer eso. Gracias. Estamos equipados. Gracias, Puchica. Gracias, Puchica. Estamos equipados. Hasta para eso nos hemos equipado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuadrimoto, carritos, de todo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Que nos robemos otra vaina. Nos van ganando, mire, bicho. No, no nos dejemos. Activemos nada, por favor. Ahí está. Dos gallinas. Así que al pendiente. Gracias, Enrique. Guanato, no nos dejemos. Yureida. Vamos, vamos. Se sufririó a Erika Flores. Gracias, Erika Flores por haberse suscrito también a Chorzo Sabal 4K. Bendiciones para usted. Vamos, vamos. Démosle, démosle, tap, tap. Démosle, tap, tap. Llemos a los cien mil. Vamos, al último, al último. Vamos a tirarle con todo. Mona. Vamos, vamos. Mona. Gracias, Monazul. Mona, eres como Google. Mona, eres como Google. Para mí tienes todo lo que busco. Vamos, por el bien. Este piropo no lo voy a dar yo. Démosle, 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 tap, tap a las pantallas. Démosle, tap, tap a las pantallas para que TikTok recomiende este video. Vamos. Pero depende. Veintiséis segundos, pero yo voy a decir otro piropo modificado. Mona. Veinte, veinte segundos. Eres como Google. Vamos, vamos, vamos. Multigusto. Pueden hacer snaps. Vamos, vamos. Vamos, nos van a ganar. No, no, no. Diez segundos. Vamos, vamos. Vamos a hacer snaps. Necesitamos dos mil puntos. Nos hacen snaps. Un gatito por el mundo. ¡Vamos! Gracias, Ferencia. Gracias, Ferencia. Gracias, Ferencia. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. ¡Pueden ir! ¡Ya va, hoy tarde! ¡Ya va, hoy tarde! ¡Mil ära, Erika! ¡Ya va, hoy tarde! ¡Uno, no! Por un poquito, Javier. ¡Puela! ¡Milja, te raro! ¡Ahí la! Vamos a la revancha. tienen estos bichos tan poderosos también, si no se unen todos, nos da una gran arrastrada gracias Guanaco vamos huela vamos huela huela de los 5 hay que uno regalo que no entra vamos con todos los top top así que y esto que también le entraba un montón si están fuertes recuerden que el millón los somos 5 mil monedas wow porque como son iphone y los iphone no sirven ah es que es Andrej Pajero gracias gracias Erika Flores gracias por haberse suscrito también a Charles Albao Cuatro Calces la empresa a muchos se le quiere se le ama no dale Manuel primero primero así que muchas gracias por haberse acabado un ratito está con nosotros ahí estamos en la revancha vamos vamos vaya vaya está diciendo vamos vamos y recuerden a llegar un millón de likes soltamos nada más y nada menos que 5 mil dólares gracias Marisol gracias Marisol cuatro cosas cuatro cosas gracias una rosita gracias Puchica gracias Puchica gracias Carla gracias Ibania vamos a esperar los puntos dobles se va a poner épica así que ya saben que no hay confianza con ellos aprovechemos los dobles porque si no la regamos estamos en doble más allá 30 segundos faltan 20 segundos 20 segundos para los dobles gracias 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 vamos 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 gracias Juanjo también para arriba aprovechamos gracias 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 eso dice gracias Teresa vamos 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 a todos Erika gracias 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 nos tenemos dos minutos y 20 gracias Pony muchas gracias mira 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 a ver como que lo han mandado una gallina la mandaron, gracias orale orale, aquí la necesitamos también también estamos haciendo un sopo de gallina mande un tiburón gracias David vamos a ver y al final estamos una sorpresita estamos bien abajo porque no aprovechamos dobles, pero vamos a ver que están los pasos gracias José gracias, gracias 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 vamos, vamos gracias José gracias gracias Jenny gracias Jenny es que nunca más gracias hola mira vamos perdiendo hija por 40 mil mira papá gracias Marcela gracias David gracias Marisol gracias 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 Marta gracias gracias Fanny que tal estuvo el video espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima gracias 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 ¡Gracias!